Hola amigos, bienvenidos a un nuevo juego de... ¿Cómo se llama este juego? Full Moyo Rampage Estoy con Ararco Ratt, bueno, con Neurothic Ratt Hola Hola, ¿qué tal? Estamos haciendo una misión cooperativa, es la misión diaria Vamos a entrar aquí en la misión diaria Que supongo... Juego del nivel 10, chaval, el cementerio nivel 10 Madre mía Yo estoy con un personaje nuevo Que este personaje... Consigue comas de pollo Este personaje empieza sin vida, ¿sabes? Hostia Y... bueno, bueno Nivel 10 pero... muere Pero petamos, ¿eh? Yo quito un montón de vida, ¿vale? Yo quito 42 ahora mismo ¿Yo 42? Claro, está bien, está bien Este tío lo que... Ah, mira Eso te ha tocado a ti, ¿vale? Tengo puesto el lot para que... Caiga a uno de los dos Porque si no sería un... Pero qué sé Para que haya un poco de emoción He descubierto de que por el mapa Hay unos puntos que yo que le das a la E Y te da un objeto Como si fuera un cofre Pero está así... Sí, sí, a ver si veo alguno Te digo como son Cada mapa cambia Mira un pollo Ah, por pluma Uh, cuidado Uh, me revientan, me revientan A mí sí que me revientan, chaval Ah, mira, hay un montón de pollos Los pollos te huyen de... Tenemos que ir como si fuéramos Perros de estos vejeros Tenemos que ir llevándolo a una esquina Lo que no controlo muy bien Lo que no controlo muy bien es la habilidad del botón derecho Tío, la lanza como muy... Sí, la lanza un poco rara Muy raro específico Uh, cuidado, un bicho de eso Bueno, yo... Mi habilidad lo que hace es que... Me quita toda la vida Cuanto menos vida tengo, más rápido disparo Y tengo más probabilidad de crítico Pero, claro Es un poco... Es un poco mierda, ¿no? Quedarte sin vida Ah, mira, creo que esto es... No, aquí no es Eh, tú con tu... Ah, no, no Tú tienes el... ¿Cuál lleva? El primero, no tengo otro El primero, no tengo otro Ah, el primero, el primero... Vale, el primero lanzabomba Hay otro por ahí que tengo yo Mira, eso sí Si nos quedamos aquí empiezas a... Empiezas a tirar cosas Ah, para mí Oh, este mollo lo que hace es que me pone un... Un destomaz de equipo Pero creo que las cosas las podemos pillar cualquiera, ¿eh? No, no, no Porque... Eh, el color, ¿ves? El color, si sale verde es para ti Si sale... Puedo ponerlo free for all Este, por ejemplo, es para el primero que coja, creo, ¿no? Puedo ponerlo free for all Y todo el mundo puede coger el que sea, pero... Hombre, así hay un poco de pique, ¿no? A ver, creo que tengo las mejores cosas A ver Hola, chaval Hoy tengo una propuesta arriesgada para ti Te daré 10 veces de tu salud máxima Pero no podrás curarte durante esta partida ¿Qué dices? Date prisa Yo voy a aceptar Vale, si aceptas tú, aceptamos todos ¡Oh, coño! Pues no lo sabía Y es que como no me curo Sabes lo que te quiero decir Como ya no me curo nunca Tengo 6.160 de vida, chaval Y yo Yo no me curo Yo voy aumentando mi salud con el Rampage ¡Qué puto soy, chaval! Pues no sabía eso, lo siento, tío Te jodió el rumbo Nada, nada ¡Oh! Una vida extra me han dado Me han dado un equipo Mojo único Probabilidad de crítico y cura por cada crítico Pues mira Toma, me la cambia ¿Tú qué tienes? Una vida Que como yo meto crítico, ¿sabes? Mira aquí Ah, no, pero esto es para salir Mira, que hay un montón Voy, voy, que estoy aquí un poco Un poco ocupado Ah, mira, aquí hay un mollo ¡Buena, sí, mollo! Aquí tienes una poción o algo de eso Mira, vale Bueno, la poción pillada tú Porque yo no me puedo curar No, no puedo Porque es fácil Ah, bueno, con el tiempo se va Voy para allá Obvio, voy Tío, las putas gallinas Que no paran de huir No, no, es que Hay que encerrarla, tío Hay que hacerle la envolvente Bueno, la poción te la doy ahora Porque es que yo no Aunque tú tampoco te puedes curar Ahora, cojones Si todo este que hemos hecho Mira, aquí hay otro cofre Has completado la misión Sí, guay Pues mira, ven Para cagar, aquí hay un Un de estos Una cosa de estas Para dentro Ah, mira A morirlo, ¿no? Eso es para ti Como justo es Y al corazón ¿Qué me han dado? Posibilidad de misil Más 2% Ah, estás protegido Por misiles teledirigidos What the fuck A ver Vale, pero ¿Y el mojo Ese se queda ahí Para siempre y ya está? Es que Hay mojos Que se ponen en inventario Y son usables Y otros que se meten Y otros que se meten En el equipo No, pero este se queda ahí en inventario Que aumenta tu vida más Aumenta tu vida más Si me te pones Sí, pero ya no me lo aumenta más Porque ya lo tengo A ver, tiene Ah, cada vez que mates A cuatro élite Ah, pues ahí lo tienes Ahí lo tienes, chaval Máscaro en precisión Y en Oro empate Esto pasa Mira, ¿vamos a la tienda o? O esperamos No, pues vamos para la tienda esta Ah, no, ¿esto es tienda? ¿O qué es esto? Sí, es tienda Sí, tienda Pues aquí vendes Y pillas cosas A ver Esto lo voy a vender Estas botas son más movilidad Hostia Esto es una poción Yo la poción Como no se puede usar Pues Pues para Para el pozo Y me voy a pillar esta vara Para mi bodis ¿Tú estás bien? Sí, already Pues go A ver La jungla Nivel 11 Sí Como somos dos Creo que por eso Es más alto No sé Mira, ¿qué tenemos que hacer? Cierra todos los portales Aquí con cuidado Como vayamos todos separados Vale, bueno Como vayamos separados Cada uno por un sitio Empiezan a ser divisos Por todos lados, ¿sabes? ¿El dinero es repartido? Pues creo que sí Porque antes nos ha dado El mismo dinero a los dos Cuidado que estas arañas Cuando las matas Salen más arañas Eso es cuando los matas Eso te iba a decir Cuando los matas Pues ¿Esto qué es? Una poción Banda, hombre Uff Ahí La he usado Si quieres Ah, pero si tenemos Un huevo de vida Cojones Tiene un huevo de vida Pero se acaba Tenemos un huevo de vida Pero no nos podemos curar Acuérdate Acúrate de ese detalle De verdad Madre mía Se notan que son Más niveles que nosotros ¿Eh? A cuenta con un huevo En realidad A ver Les puedo poner esto aquí Y los confunden ¿Ve? Mi espacio Lo que hace Creo ahí Un decoy Mojo Esto es un editing Con esto Te va bien para ti La puedo, ¿eh? Hay un portalillo Que hay que cerrar Socio ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡Uf! Me cago la res Están duros Están duros Pero vamos Pero duro, Filip Duros, finos Pero le pide dos ¿Hay otro ahí del tirón O eso es un spawn? Eso es un... No sé Pero lo voy a matar Por si acaso Es un spawn Intenta matar Ese gusano Coño Me ha dado Mira, creo que me han dado Otro objeto de crítico Y de curarte Sí Pues pilla, pilla Mira, eso ¿Esto es para mí? ¿Esto es para mí? No, lo he roto Lo morado Eso que rompimos antes Voy a meter todo aquí Ah, mira Me cago la res Matamos esto Y nos vamos ahora para dentro ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Anda, mira Eso es tu... Tu... Tu lua de eso Úsalo y matamos a... Y eso empieza a atacar A toda la gente que vaya viendo Mete un huevo, la verdad ¿Y eso qué es? Eso es tu habilidad Cuando llenas tu barra de rampage Te dan un... Te dan un caramelo Y con el caramelo Pues sale tu... Tu cartita que tengas Nuevo ítem encontrado, sí Pero no lo puedo usar Ah, porque es una vara Y la llevo puesta Ah, pues sí ¿Qué cosas son las barras? ¿Qué cosas son los alfileres? Aquí estoy A ver, ¿qué hay aquí? Un altar A ver, ahora vamos a... Ahora vamos a preguntarte Mi seguidor favorito Estoy muy contenta por verte Has tenido un viaje difícil Déjame recompensarte Con algo que valga la pena Cuando mi voz muera Mi corazón seguirá latiendo Hostia ¿Aceptamos o denegamos? Acepta, Guille Acepto Vale Pues nos ha dado un tote Y un de esos Esto me da más salud Y... Te permite volver de la muerte A mí lo mío Me permite volver de la muerte Toma, píllate eso si quieres Que te da más salud Pero tienes que tenerlo en el equipo Yo es que como más salud Ves que mira mi salud, ¿sabes? Yo hago así Toma Ah, para correr más Vale Me lo voy a poner... Me tengo que quitar, por ejemplo Toma, te doy este para ti Ahí pongo las fotos, esta ¿Pero eso hay que equiparlo? Hay algunos mojos Que te los tiene que poner en el equipo Si lo tienes en el inventario Y lo pones por delante Te pondrá... No está activo O algo así Sí Es que tengo ese, tío Pero no sé si quiero... Tú quisiera poder venderlo Bueno, pues después se vende Pero si no lo tiro Se encuentra algo mejor Ah, mira, aquí hay un cofre Ay, pero no se puede coger No se puede acceder por ahí Oye, es que eso Yo tengo que llenar mi barra de rampage Para ganar vida, así que Hay que huir siempre para un lado Que esté descubierto Porque si no Se acumulan los viseos Wow, me has asustado, se va Vale, esos ataques son tuyos Sí, pero no sé muy bien Si van dirigidos o... Sí, parece que sí van dirigidos Mira Sí Confirmado Eso no nos cura No, por el puto pato ese que hice antes Me cago en la vez Yo pensé que era... Cada uno le decía si quería o no Ah, ah Hostia, estoy... Estoy jodido, eh Estoy jodido Ok Aquí va Ok, creo que debería de alguna votación, ¿no? En plan... Algo así, eh Sí, porque si no, yo qué sé Joder, tío, las putas arañitas, tío Parece que no Pero si te abalanzan encima Mira, me pilla... Vete allá, hace esa Si yo la pillo, ¿tú también la pillas? Sí Vale, ve Mira, esto es un mollo Creo que hay una araña ahí Una araña aún El mojo este cuando lo mata, pues... Ah, por prioridad de crítico Pues por prioridad de crítico me lo voy a poner yo Mira, loco, para ti, ¿no? A ver Sí Esto es lo que hace... Ah, vale Esto es lo que hace que todo lo que... Todos los mollo Los transmuto Pues los transmuto todo, al carajo Ah, bueno, todo Todos los que había, vale Una guía multisable Disparate el poli-3 Que puede disparar a nuestros enemigos Pues esto es para ti Está salido para ti Sí Píllalo si quieres Esto es una runa guía multisable Esto lo que hace Te lo pones en el inventario O no, no tiene sitio, ¿no? Pues te lo pones en el inventario Le das a... Al hueco del inventario Pero mira, toma, toma Y lo usas una vez tras otra Píllate tú este Dame a mi ese Toma ¿Y ahora eso qué? ¿Te lo uso? Esto... Eso lo puedes usar cada vez que quieras Este tío, pero mi objeto... Los objetos tienen durabilidad, ¿verdad? Eh... Solamente las varas Los mojo hasta que los gaste Pero ese, por ejemplo, que te he dado Ese es multiusable Ese lo usa y después tiene un cooldown Y después lo puedo usar otra vez Joder, es que... Tienen mucha vida Se nota porque tienen mucha vida Y yo es que estoy siempre a un toque Y yo... Me de lo que me de y muero, chaval Es que era exactamente igual al juego lo que me de Muero siempre Bueno, pues te he dado el objeto ese que por lo menos Sí, pues revivo Está bien Aunque creo que tenemos tres piedras cada uno Me da a mí la impresión Por las tres calaveras que hay ahí Debajo de... De cada uno Pero bueno ¡Uy! Me estaba arrascando a nadie Me está mandando ¡Uy, cabrón! ¡Casi me la lías! A ver, ¿esto qué hace? Créate poderosa Vuelta de energía Que te ganan los enemigos cercanos Vale Pues guay Muere, muere, muere Que este tío no tiene ninguna habilidad activa A no ser... A no ser que sea la de... La de Rampage, ¿no? Sí Aunque Rampage nunca me sube, tío Es que nunca me está subiendo Yo creo que es por haberes al pacto ese La he liado fuertísima Puede ser O... Vale Pika regresa a la vida por el amuleto Así que me ha dado Pero he muerto otra vez ¿Por qué he muerto otra vez? No lo entiendo Creo que me tienes que revivir Vale, pero ahora me he quedado una vida menos He desperdiciado la mierda esa y... Y de encima la vida Que creo que me ha envenenado O algo ¡Cojones! Madre mía Sí, hay un... Especie de tienda o algo de hecho A ver si nos dan un pacto de esto Y me quitan la maldición gitana Que nos hemos puesto Una varita nada a mí Daño más 20 Hola Ah, yo también tengo una varita Yo también tengo nada a una Pero es muy rara No, pero esa la mete, ¿eh? ¡Coño! ¡Oh! ¿De qué se mete? Hay que aprovechar ahora, ¿eh? ¡Oh! ¡Cuidado! Esto promesa, pero yo estoy aquí con esta gente Claro, es que no te curas con nada en esto Vale, ya me he quedado sin la vara Me cago en la puta Ya, yo también Ahí tienes un item Hay aquí un respawn Hay aquí un respawn A ver... He tirado el decoy ese a la rancha ¡Tira! ¿Dónde está el respawn? Estoy bien disfrutado El item ha soltado unos bichitos, ¿no? Que nos van a ayudar un poco Pero se me ha gastado Era un... Mira aquí, un cofre ¡Eh! Voy a abrir ¡Eh! Mira, mira, mira El rampage Voy, voy Ah, el inventario está lleno Bueno, guárdatelo Mira, aquí tienes otro item Recuerda tu propiedad de crítico 100% durante no sé cuántos segundos Es un objeto usable Una vez nada más Para mí ¡Ah! ¡Ah, cabrón! Toma, gitano Pero esto es usable, ¿eh? Sí, sí, yo tengo todo usable Pero... No, todo usable no Esa... Sí, todo mi... Todo mi inventario es usable Ah, vale Tengo el rampage Eso Pero esta inventario no es usable No, ya, ya Pero esa la he soltado ahora Digo lo que tengo ahora ¿Y por qué no la puedo llevar? ¿Porque tiene inventario ya? ¿Porque es de equipado o...? No sé Tengo un respawn ¡Conjomando! Ya podemos pasar al siguiente nivel, ¿eh? Sí Ya está todo además desbloqueado por aquí Pues vámonos Es que estoy súper tocado de vida Tú también estás ahora súper tocado de vida La hemos liado patísimo Bueno, la he liado yo A aceptar el pato ese, macho La he liado basta Ay, coño, qué susto Tiene que entrar ahí A ver si compartimos el oro Ah, pues no Por 12 euros no Bueno Yo creo que lo compartimos casi todo el oro Sí Esos 12 euros serán yo que sé Algo ahí raro Nivel de jefe ¡Uf! ¡Uf! El vol... Este es fácil, este es fácil El vol... Este se ve cual es y es fácil ¿Han mandado algo? Vale Mando un item que cuando lo uso no... Regreso a la vida Este tío es fácil Este tío es un común gusano Y tienes que ir esquivándole Es muy fácil Lo que pasa es que de vez en cuando Hacen unas cagarrutas Y hay que matarlas, eh Las cagarrutas Porque si no se acumulan Mira, ahí te ha soltado un item Oh, oh, oh Oh, mierda Más asustado que ahora Aunque caerás una cagarruta Esa luz se anosa, wey De vez en cuando Oh, mierda De vez en cuando eso De vez en cuando tienes que matar a las larvillas Porque si no Tío, mi rampage no está haciendo ningún carajo, eh Porque el tío se mueve demasiado rápido Para... Para este A ver Oh, mierda, he muerto Oh, mierda, mierda, mierda Me tienes que revivir Uno mejor Uf Oh, no, no, no Que te matan Corre, corre Que tengo una vara ¡No! ¡No! Vete, vete 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 que te matan Intenta sobrevivir Si te das pisa Úsalo, úsalo eso ¿El qué? Un pegamento que había ahí ¿No lo has cogido? Lo usan Si lo usas te desbloqueas una aguja Un alfiler Vale, bien, 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 bien No pasa nada Regresa a la vida Un item que tengo Madre mía Voy a intentar matar Matar yo al vicio este ¿Esto qué? ¡Madre mía, que me la haría, que me la haría! ¡Va por mí! ¡Va por mí! ¡No! Uf, ya ves aquí me cae algo, tío Una varita ¡Oh, perfecto! ¿Qué? Vale La mato, la mato Bien La ha matado, la ha matado La varita esa ha sido la clave Esta varita es la clave Ya se me ha acabado Pero bueno Ya, pues Nos hemos matado al primer boss Había solo me quedado una vida Pero bueno ¿Dónde te han dado la varita esa, tío? Eh, en las cajas Una caja que había por el rota Puf, ha estado jodido Es que yo aquí ya Yo aquí muero, ya creo yo Vamos a nivel 12, creo que muero Este, el siguiente nivel Y ya hay una tienda, tío Ya, pero A ver si aquí ¿Esto qué es? Es que ya estamos los dos en vida Es que el pato ese que dice, tío Nos ha reventado Es que ya sabemos que no Puf, puf Es que no les hago daño, tío Ya Voy a leerme un ítem que tengo aquí Léetelo, léetelo Tranquilo Tengo más posibilidades de encontrarlo, lo que es tú Ah, pues bien Hay que ir con cuidado Porque como aparezcan así Se la leen ¿Tú que son foquitas? ¿O que son pollos? Bellenitas No, tiene pinta de trampa, ¿eh? Sí, eso tiene pinta de trampa Sobre todo por los pinches que salen de eso ¿Qué me han dado? El pupilo Ah, vale, pues lo he usado No sé lo que da eso, pero Paso por aquí Lo he usado sin leerlo Creí que era un alfiler Por aquí, ¿no? Arriba Cuido con los cañones Hostia Ahora te he revivo No, he vuelto He vuelto a la vida Ah, vale, guay Creo que he tenido una vida Los corazones son la vida Y el otro las veces que te pones Y eso del medio, ¿qué es? Pues si lo pillas, corremos más Ah, velocidad que te cagas Pues sí Pues lo has pillado tú Guay Venga, aquí solamente hay que seguir el flow Y hay que coger esa cosa Oh, mierda Es que repara Para aquí es fácil, pero Tú, que corren mucho ¿Y esto por dinero? Por los putos oro Por los putos dinero Esto me da a mí Que es dar la vuelta y esa, ¿eh? Sí, esto es dar la vuelta Pero bueno, era un cofre ahí Que estaba bien puesto, tío Tiene que... ¡Oh, tío! ¡Qué buena! ¡Me he muerto! Ahora me tienes que revivir Ahora que, ahora que Ahora tienes que dar Tienes que dar todas las vueltas No, no, no Tienes que dar todas las putas vueltas, vamos Dar las vueltas Y aligerarte, tío Me quedan con los muertos Me quedan con los muertos Me quedan con los teletransportados, tío Como tú Para hacerme el chulo Y he muerto, tío Estás liando, tío Pero vas Me has muerto tres veces ya, chaval Soy el amugre En este juego Los mejores creéis, chavales Ahora corre Empieza ahora Me he muerto, tío Podemos confirmar Que somos los mejores jugadores de esto Confirmamos